Capítulo 2. Estás muy callada. El duque se dirigió a Caroline cuando todos estaban reunidos en la mesa del comedor. Eliza miró también a su hermana, con cierto temor. Se daba cuenta de que Caroline controlaba sus sentimientos con gran dificultad. Ya había estado preparada cuando, ese mismo día, temprano, su padre había enviado por ella para decirle. Tengo muy buenas noticias que darte Caroline. Es más, estoy convencido de que eres un chica con mucha suerte. ¿Por qué, papá? Porque el duque de Linchester se quiere casar contigo y vendrá esta tarde a pedir formalmente tu mano. Si el duque temía la reacción de su hija no lo demostró, tal vez sólo su voz fue un poco más firme que de costumbre. A pesar de que sabía lo que su padre iba a decirle, Caroline estuvo a punto de romper a llorar, pero recordó las instrucciones de Eliza y logró decir. Es una gran sorpresa a papá y un gran honor. Sabía que lo considerarías así, observó el duque con satisfacción. Un gran honor y no puedo imaginar nada mejor, querida, que verte convertida en duquesa y viviendo en la propiedad contigua. Caroline había escapado de la presencia de su padre tan rápidamente como le fue posible y corrió a sus habitaciones a refugiarse en los brazos de Eliza. Temblaba y casi no podía hablar. ¿Le contestaste lo que te dije? Había preguntado Eliza. Caroline afirmó con un movimiento de cabeza. Me alegro. No debes sospechar que intentas oponerte a él, pero y si. Y si. Empezó a decir Caroline asustada. Déjalo todo en mis manos la interrumpió Eliza. Condúcete con tranquilidad durante el almuerzo. Voy a llorar. Sé que. Voy a llorar. Murmuró Caroline. Si lo haces lo arruinarás todo. Es nuestra única oportunidad, Caroline. Y, si la perdemos, nada ni nadie te salvará de casarte con el duque. Esa amenaza era la que obligaba a Caroline a controlarse durante la hora del almuerzo. Antes que su hermana pudiera contestar, Eliza dijo. Creo que el clima le ha provocado dolor de cabeza a Caroline. ¿Quién dice que tiene dolor de cabeza? Preguntó el duque y dirigió su atención a su hija menor. Me lo comentó cuando despertó. El duque se volvió hacia su esposa. Si Caroline tiene dolor de cabeza, encárgate de que tome algo que se lo cure y de que esté lista, con su mejor vestido, a las tres de la tarde. ¿Tres de la tarde? Preguntó la duquesa, pensando que eso le quitaría mucho tiempo de su trabajo en el jardín. Linchester llegará como una hora después. Pero no quiero que, para entonces, ustedes no estén preparadas todavía. No, claro que no, Artur. Así que espero que tú y Caroline se reúnan conmigo en el salón a las tres en punto. El duque se enfrascó entonces en un largo monólogo sobre los problemas del condado. Ni Caroline ni la duquesa lo escuchaban, pero Eliza trató de hacerle algunas preguntas, a fin de que apartara la atención de su hermana. El duque le respondía y así logró que el tema se prolongara durante todo el almuerzo. Después, la duquesa se apresuró a volver a su jardín y ella y Caroline subieron a sus habitaciones. En realidad, si tengo dolor de cabeza se quejó Caroline. Claro que lo tienes y te las arreglarás para convencer a mamá cuando suba por ti de que estás demasiado enferma para moverte. ¿Y si me hace bajar? ¿Arrastras? Dudo que lo hagas si solo tienes puestos tu corpiño y tus enaguas. Colocarás tu vestido sobre una silla, como si hubieras estado a punto de ponértelo cuando te sentiste mal y tuviste que recostarte. Eliza. Estoy asustada. ¿Y si no me cree? Piensa en Edward y lograrás actuar de forma convincente. Lo que debemos evitar es que el duque vea lo bonita que eres. Caroline se dejó caer en una silla y Eliza se fue a su dormitorio para ponerse su traje de montar. A las dos y media, después de dar a Caroline sus últimas instrucciones, bajó y salió hacia las caballerizas. El palafrenero en jefe la miró sorprendido. No la esperaba esta tarde señorita. Pensé que estaría muy ocupada en la casa, ya que su señoría vendrá de visita. A Eliza no le sorprendió que el palafrenero estuviera enterado de la visita. Su padre solía hablar delante de los sirvientes como si fueran sordos, así que todos en la casa ya conocían la razón de que la disputa entre los dos duques hubiera terminado. No me necesitan respondió, y, como sabes, Swallow necesita ejercicio. Swallow era su caballo y Garston sonrió al decir. Así es, señorita, pero tendrá que llevarse a Duster para que le mantenga el paso. Está bien y envía a Ben para que lo monte. Ben, si la señorita siempre cabalga con Jim. Quiero que hoy me acompañe Ben, insistió Eliza. Ben era el más tonto de los palafreneros y alguien en quien se podía confiar en que obedecería ciegamente. Cinco minutos después, Eliza cruzaba el parque montando a Swallow. El caballo estaba fresco, inquieto, y fue difícil ensillarlo, pero, en cuanto Eliza lo montó, empezó a obedecerla, como siempre, sin dificultad. Ella pronto olvidó todo ante el placer de cabalgar, rápida como el viento, montando un soberbio animal al que amaba más que a nada en el mundo. Tomó una dirección diferente esta vez. Sabía que si hubiera permitido que la acompañara Jim, éste la habría acosado a preguntas. Ben, en cambio, sólo se concentraba en mantener a Duster a la velocidad de Swallow. Cabalgaron hasta el sitio donde una vereda marcaba la separación entre las propiedades Allerton y Linchester. Eliza hizo detenerse a Swallow. Desde ese lugar divisaba un gran trecho del camino y podía distinguir un faetón a más de un kilómetro de distancia. Ben, en silencio, se paró con su caballo junto a ella. Como no había nada a la vista, Eliza se volvió hacia él para decirle. «Escucha, Ben. Hemos venido aquí porque, como sabes, el duque de Linchester visitará esta tarde nuestra casa. Lady Caroline y mi madre desean estar listas para recibirlo, pero ya conoces a mamá, y sabes que ella no deseará dejar su jardín hasta el último momento». «Sí señorita. Quiero que, en cuanto veamos que el duque se aproxima, vuelvas rápido a casa para avisarle a Emily, que te espera en la puerta de sirvientes, que su señoría está en camino». «Emily señorita», preguntó Ben. «Sí, Emily». Emily era la más joven de las doncellas que atendían a las dos hermanas y Eliza le había ordenado que esperara el mensaje cinco minutos antes de las tres. Tan pronto como Emily te avise le había dicho a Caroline, «Quítate el vestido y recuéstate en la cama, con las cortinas corridas. Ponte sobre la frente un pañuelo mojado de colonia y cuando mamá llegue, pronuncia cada palabra con lentitud, como si te costara trabajo hablar. Nunca. Lograré». Convencerla había contestado Caroline, pero Eliza no le hizo caso. «Ahora, para asegurarse de que Ben había entendido sus instrucciones, las repitió. Cuando le hayas dado el recado a Emily, regresa por el camino. Si no me encuentras aquí, dirígete a la orilla del parque y espérame hasta que me reúna contigo». Como vio que estaba todavía un poco confuso, le explicó de nuevo lo que debía hacer. «Regresaremos a casa juntos» concluyó. «Ya sabes que a mi padre no le gusta que yo cabalgue sola, sin que uno de ustedes me cuide». Pensó que ese último comentario impediría que Ben se detuviera a charlar con algún sirviente y le dijera lo que sucedía. Miró de nuevo hacia el camino y, a lo lejos, divisó un faetón que avanzaba con gran rapidez, conducido por un caballero con sombrero de copa. Eliza volvió la cabeza. «Ya viene el faetón. Corre a casa lo más rápido que puedas, no pierdas ni un segundo». Obediente, Ben hizo dar vuelta a Duster, lanzándose a galope por el campo y Eliza avanzó en dirección opuesta, por la vereda. Había un bosque como a un kilómetro de distancia. Eliza condujo a su halo hacia el centro del camino, donde esperó, oprimido el pecho de angustia. «¿Y si fallaba?» «¿Y si, después de todos sus planes, el duque no la escuchaba?» «En ese caso, el corazón de Caroline se rompería y no le quedaría otro remedio que fugarse con Edward». Debido a su nerviosismo le pareció que había esperado mucho tiempo y empezó a temer que el duque hubiera cambiado de opinión y regresado a su casa. Entonces, al ver el faetón que se acercaba hacia ella, se percató de que los caballos que conducía el duque eran mejores que los de su padre y que el vehículo era un nuevo y elegante modelo que no había visto antes en el condado. Cuando vio una mujer en el camino, frente a él, el duque no aminoró el paso de sus caballos. Esperaba que se apartara para dejarlo pasar y hasta que se dio cuenta de que no era esa su intención, detuvo el carruaje. Ella continuó sin moverse. Después, cabalgó hacia el faetón. «Buenas tardes su señoría». El duque levantó su sombrero. «Buenas tardes». «No creo conocerla». «No, pero deseo hablar con su señoría de un asunto muy importante». El duque enarcó una ceja antes de contestar. «Voy deprisa». «¿Podríamos hacer una cita para un momento más adecuado? Este momento es el adecuado para mí, su señoría, y el asunto que voy a tratar no sólo es de importancia, sino de máxima urgencia. Estoy listo para escucharla». «Gracias, pero como es confidencial, espero que no sea demasiado pedirle que camine conmigo hacia el interior del bosque». El duque la miró asombrado y ella pensó con cierto temor que se rehusaría, pero, como si aquello lo divirtiera, él indicó. «Acepto, aunque espero que no se trate de una broma o de que me estén esperando unos maleantes para raptarme y pedir rescate, ya que llevo poco dinero en la bolsa. Le puedo jurar, su señoría, que nada de eso sucederá». «Muy bien». El duque entregó las riendas a su palafrenero. Bajó con rapidez y vio que Eliza ya había desmontado. «¿Qué hará con su caballo?». Preguntó. «Sualo me seguirá». Eliza caminó adelante del duque hacia el bosque. Les bastaron unos cuantos pasos para llegar a la espesura y ella se detuvo junto a unos troncos cortados. Se sentó en uno de ellos y el duque hizo lo mismo. Ahora dijo él, ¿de qué se trata? ¿Qué le parece si empieza por presentarse, ya que es evidente que sabe quién soy yo? «Sí, su señoría. Mi nombre es Mary Margareta Alexandra Eliza Allerton». Los labios del duque se comprimieron en una ligera mueca, pero antes que pudiera hablar, ella añadió. «Pero siempre me llaman Eliza para abreviar». El duque la miró y pareció muy divertido. Había pensado al verle que era diferente de todas las jovencitas que había conocido. Ahora se percató de que se debía a que su aspecto le recordaba a un duende. Sus ojos, muy grandes en la pequeña cara puntiaguda, se elevaban un poco en los extremos, hacia las sienes, y el observarla le hacía pensar en las ilustraciones de los cuentos de hadas que le leían cuando era pequeño. Su boca, aunque extraña, se elevaba también ligeramente en las comisuras y, al sonreír, dos profundos hoyuelos se marcaban en sus mejillas. Cuando nací explicó ella, como si adivinara, ante su insistente mirada lo que él estaba pensando. Todos aseguraban, especialmente mi abuela, que en cierto modo yo les recordaba a un duende, y mi padre, ¿a quién no le gustaba esa comparación? Decía que le habían cambiado a su hija al nacer por otra criatura. Yo opino lo mismo que su abuela señaló el duque. Eliza le sonrió y se quitó el sombrero de montar. «Me siento más cómoda sin sombrero» dijo. «Sólo me lo puse para impresionarlo. ¿Le pareció que era necesario?» El duque hizo la pregunta distraídamente, porque de nuevo estaba observando que el pelo de ella, como su rostro, era diferente. Debía ser castaño, pero tenía vetas doradas y brillaba a la luz del sol contra el verde follaje. Sin embargo, Eliza parecía más un duende que un ser humano y su figura era tan estilizada que era difícil pensar en ella como mujer. Los dedos de sus manos, de las que ahora quitaba los guantes, eran largos y blancos. Creo, Lady Eliza, ahora que hemos establecido nuestras identidades, ¿qué debe decirme qué asunto tan importante necesita tratar conmigo? Sentada, erguida y rígida, con las manos sobre el regazo, Eliza miró al duque y él notó que en sus ojos brillaba una luz tan singular como la de su cabello. Al mismo tiempo, él tenía la impresión de que ella lo estaba a su vez analizando, como buscando algo intangible en lo profundo de su alma. En realidad, aunque estaba asustada por lo que tenía que decir, Eliza pensaba en que el duque era mucho más apuesto de lo que le había parecido desde lejos, pero también notaba que había en él algo autoritario, incluso amedrentador. Había esperado que fuera un hombre imponente, pero jamás con tal aire de abrumadora omnipotencia. Era magnífico y a la vez majestuoso y también le pareció muy decidido, y hasta obstinado quizá. ¿Qué tiene que decirme? Preguntó el duque con cierta impaciencia. Es bastante sencillo, señor. Sé que va camino a mi casa para pedir la mano de mi hermana, en cambio, yo quisiera que usted solicitara casarse conmigo. Si su intención había sido sorprenderlo, Eliza notó que lo había logrado. Él no se movió ni se sobresaltó, pero en sus ojos surgió una expresión de incredulidad. Después, sus labios se apretaron en una línea dura. ¿Es una broma? Por supuesto que no. Es una proposición muy seria y, además, una solicitud de ayuda. No comprendo. Mi hermana Caroline, que mi padre ha destinado para esposa de usted, está muy enamorada de otro. Tenían la esperanza de casarse dentro de un año, pero ahora mi padre le ha dicho a Caroline que debe convertirse en duquesa. Si la obligan le destrozarán el corazón. Al advertir que el duque no podía creer lo que oía, Eliza se percató de que, al discutir con su padre los detalles del convenio, en ningún momento supuso que Caroline no pudiera estar encantada de convertirse en su esposa. El duque no habló y Eliza continuó diciendo. Sé que ha de resultarle sorprendente, su señoría, que Caroline no desee casarse con usted, pero el amor es más importante que convertirse en duquesa y ella preferiría morirse de hambre junto a Edward que vivir con gran lujo al lado de usted. Yo pensé, cuando el padre de usted me lo propuso, que contaba con la aprobación de su hija. Eliza rió brevemente. No supondrá que papá se lo consultó. Se limitó a avisarle y, por fortuna, como yo oí cuando se lo contó a mamá, pude prepararla para que contestara de forma correcta. La sugerencia de su padre me pareció práctica murmuró el duque, más como explicación que como disculpa. Eliza sonrió antes de decir. Será un alivio para todos no tener que escuchar día tras día, año tras año, hablar sin cesar de Magnus Croft, pero usted no podrá disfrutar de su victoria a menos que se case conmigo en lugar de hacerlo con Caroline. ¿Está tan ansiosa de convertirse en mi esposa? No, por supuesto que no, aun cuando yo no estoy enamorada de nadie más. Pero si alguien ha de sacrificarse, prefiero ser yo y no Caroline. Por la expresión del rostro del duque comprendió que había dicho una incorrección y añadió con rapidez. Oh, lo siento, no fue mi intención ofenderlo. Pero no creo que usted espere que una mujer se vuelva loca de alegría cuando le dicen que debe casarse con un hombre con quien nunca ha cruzado una palabra. Supongo respondió el duque con lentitud, que como he tenido muy poco contacto con jovencitas, esperaba que no tuvieran sentimientos muy profundos acerca del matrimonio y que aceptarían lo que sus padres consideraran que era mejor para ellas. Usted fue joven una vez y debe recordar que tenía sentimientos muy definidos entonces acerca de la vida, la gente y de usted mismo. Las mujeres somos iguales, excepto, quizá, en que cuando somos muy jóvenes solemos ser más idealistas que los muchachos. El duque todavía parecía sorprendido. Sin embargo, a pesar de lo idealista que usted pueda ser, está dispuesta a casarse conmigo en circunstancias que no considera ideales. Lo he pensado con todo cuidado contestó Elisa, pero no hay otra alternativa, excepto que se case usted con Caroline, y usted, al verla tan desesperada y triste se sentiría muy incómodo, y hasta desdichado tal vez. Así que, ¿qué, me ofrezco en su lugar? Tengo la sensación de que se siente como un cordero conducido al sacrificio. En realidad pensaba que usted gana con el cambio. ¿Qué quiere decir con eso? Que mientras Caroline solo lloraría y suspiraría por Edward, yo, al menos, haría el intento, aunque no lo lograra, de ser una esposa competente. A Elisa le pareció que él se mostraba de nuevo sorprendido y añadió. Según papá, el amor llega después del matrimonio, pero no con la mujer con quien un hombre se ha casado. Así que ese no sería problema entre nosotros. El duque se quedó rígido. No puedo creer que su padre le haya dicho eso. En realidad se lo dijo a mamá sin saber que yo los escuchaba. Así que suele escuchar lo que no debe. Así fue como me enteré de cómo habían arreglado papá y usted el asunto de Magnus Croft. Me parece que escuchar lo que no está destinado a sus oídos no es un comportamiento propio de una dama. Elisa sonrió y los hoyuelos de sus mejillas se hicieron más pronunciados. Las damas no tienen que ser caballerosas y los duendes no tienen ningún código de honor definido. Me alegro de que me prevenga. Elisa lo miró, inquisitiva, y él dijo. Aún cuando tengo la incómoda sensación de cometer un error, me resulta difícil, Lady Elisa, rehusarme a su petición. Elisa lanzó una exclamación de felicidad y unió las manos. ¿Accede entonces? La única alternativa que me queda es hacer dar vuelta a mis caballos y regresar a casa. Lo cual significaría que papá conservaría Magnus Croft. Exacto. El duque frunció el ceño al agregar. Ahora veo que no debía acceder a esta ridícula proposición desde el principio. No puede decir eso, después de tantos años de discusiones acerca de Magnus Croft. Fue una actitud en extremo ventajosa de parte de su abuelo aprovecharse de un hombre que era incapaz de saber lo que hacía. Tengo entendido que su abuelo fue quien propuso la apuesta y mi padre pensó que se refería a otros terrenos. Si fue una actitud incorrecta, más incorrecto me parece que su padre después de perder haya protestado, pues simplemente debió haberlo considerado todo como un mal negocio. Elisa habló con cierta violencia y el duque, mirándola, echó hacia atrás la cabeza y rió a carcajadas. Y ahora nosotros discutimos de nuevo el asunto. Exclamó y Elisa también rió. No creo ser capaz de tolerarlo 18 años más. Comentó. ¿Es esa su edad? Me falta solo un mes para cumplirlos. Es muy joven. ¿Para casarme? Caroline tiene 20, pero siempre me ha parecido que debo cuidarla y protegerla. No creo que sean los años los que cuentan, sino la edad que tenga la inteligencia de una. ¿Y usted crea que la suya es muy vieja? Así lo espero contestó Elisa con sencillez. Pero ya sabe que las hadas, los espíritus y los duendes no tienen edad y viven por siempre. Es así que es una afirmación audaz. Elisa levantó el sombrero que había dejado caer al suelo. Me parece dijo, que si ya ha decidido no pedir a Caroline, debe ir a casa. Mi madre debe encontrarse en la sala mientras lo espera, y deplora cada minuto que se mantiene alejada de su jardín y sus flores. ¿Me lo ordena? Preguntó el duque y su voz revelaba un tono divertido. Puede parecerle una impertinencia mía, pero el hecho de que nos hayamos visto aquí debe ser un secreto que no revelaremos jamás. Lanzó un breve suspiro. Alguien puede vernos y decírselo a papá añadió, quien, de todos modos, se pondrá furioso porque usted no se casará con Caroline. ¿Por qué? Porque ella es su favorita y ahora que usted ha dicho que comprende la situación, le confesaré que es sumamente hermosa. Ya lo había oído decir. Entonces sabrá que tiene la apariencia ideal para una duquesa y usted se desilusionará conmigo, pero no podemos evitarlo. Tal vez deba ceñirme a mi plan original dijo el duque, provocativo. Si lo hace, encontraré la forma de conseguir dinero para que Caroline se fuge con Edward, lo que provocará un escándalo, y usted dará un mal papel cuando se sepa que ella prefirió huir con un joven sin un centavo que casarse con un noble y distinguido duque. Así que me chantajea. No creo que sea usted un duende, sino un diablillo maligno decidido a provocarme. Eliza rió. Tal vez piensa en los gnomos que viven bajo la tierra y que pueden ser muy desagradables. Los recuerdo y no creo que usted se les parezca. Sé que, después de conocer a tanta mujer hermosa, será frustrante para usted tener a la cabecera de su mesa a alguien que no haga el debido honor a los diamantes. Si bien me gustaría, no puedo cambiar mi apariencia. Le aseguro que me acostumbraré a ella. Antes de proseguir, el duque se puso de pie. Supongo que, al menos, Lady Caroline estará enterada de que no pediré su mano, como se espera que lo haga. No la verá y, por lo tanto, tendrá oportunidad de decirles a mis padres que me prefiere a mí. Como se supone que no la conozco, les parecerá extraño. Puede decir que me ha visto durante las cacerías. Yo lo he visto muchas veces y me pareció que era un hombre muy distinguido. Gracias. Es también un excelente jinete, y sé que tiene los mejores caballos del condado. Me halaga Lady Eliza. Me he percatado, con cierta incomodidad, de que ha manipulado el asunto de mi matrimonio, según sus deseos. Y los de Caroline e Edward añadió Eliza, lo cual significa que hará usted feliz a mucha gente. Yo me intereso, por supuesto, más en mí mismo. Entonces debe repetir todo el camino hasta mi casa. Magnus Croft es mío, Magnus Croft es mío. Eliza le sonrió, tomó su sombrero y sus guantes en una mano y se dirigió hacia el borde del bosque, donde su alo mordisqueaba la hierba. Silbó y, al escucharla, el animal levantó la cabeza y se acercó a ella con un ligero trote. El duque se le acercó para ayudarla a montar, pero antes que lo hiciera, ella ya se había acomodado en la silla, casi como si volara con alas invisibles. Buena suerte le dijo y antes que él pudiera pensar en una respuesta, se alejó. Cuando regresó a su faetón el duque ya la había perdido de vista y mientras se dirigía hacia las torres Allerton pensaba, una y otra vez, en lo ocurrido y le resultaba difícil creerlo. Eliza recorrió el camino de regreso tan rápido como pudo y cuando llegó al límite del parque encontró que Ben ya la esperaba. ¿Le diste el recado a Emily? Preguntó. Sí señorita. No había necesidad de añadir nada más y se dirigieron a galope hacia las caballerizas. Eliza charló con naturalidad con Garston mientras conducía a su alo a su corral y después entró en la casa por una puerta trasera y subió a sus habitaciones. No se sorprendió al ver que una de las doncellas salía del dormitorio de Caroline. ¿Qué sucede, Dorothy? Preguntó. No sé lo que dirá su señoría. Pero es la segunda vez que subo a avisarle a la señorita que la esperan en el salón y las dos veces me ha dicho que tiene dolor de cabeza. ¿Se ha puesto peor? ¿Cuánto lo siento? Me parece que sí, pero su señoría insiste en que baje. Dígale que bajará en cuanto se sienta mejor. Veré qué puedo hacer. Así lo haré, señorita. Eliza abrió la puerta del dormitorio de Caroline. Todo está bien. Le dijo con rapidez. Accedió. Caroline se sentó en la cama. ¿En serio? Oh Eliza. Estaba tan asustada. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lo sé, queridita, pero debes seguir adelante con tu actuación. Sabes que, en cuanto el duque llegue, papá enviará sin duda a mamá en tu busca. Caroline extendió una mano para tomar la de su hermana. ¿Estás segura? ¿No cambiará de opinión? Le dije que si lo hacía yo conseguiría dinero para que te fugaras con Edward y eso lo haría quedar en ridículo. Caroline se horrorizó. No pudiste haber dicho tal cosa al duque. Lo hice. Y estoy segura que hará lo que prometió y pedirá casarse conmigo. No creo. ¿Qué debiste haber hecho? Eso. Lo sé, pero Edward y tú serán felices. Muy muy felices. Eliza lanzó una exclamación ahogada. Te veo radiante. Por amor de Dios, Caroline, finge que estás enferma o nuestros padres adivinarán la verdad. Caroline reclinó la cabeza sobre la almohada y sonrió. Tengo otra idea. Exclamó Eliza. Salió de la habitación y se dirigió hacia la salita que había sido salón de clases y en la cual se encontraba todavía el escritorio donde solía hacer sus tareas. Abrió un cajón y sacó un lápiz y luego regresó al dormitorio de Caroline. Te voy a pintar ojeras para que parezcas enferma y, por amor de Dios, recuerda que no debes sonreír. Es que quiero cantar. Y bailar. Y más que nada, ver a Edward. Lo sé, pero primero debemos asegurarnos de tenerle buenas noticias. Sí, claro. Rezaré mucho mucho. Para que todo salga bien. Hazlo, cuando menos hasta que el duque se vaya. Ahora cierra los ojos. Caroline obedeció y Eliza frotó la punta del lápiz sobre las yemas de sus dedos y después los pasó alrededor de las pestañas de su hermana. Ten cuidado de no pasarte el pañuelo por los párpados porque mamá se dará cuenta la previno, pero mantente lista para ponértelo sobre la frente en cuanto la escuches subir la escalera. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a ponerme mi mejor vestido para bajar y recibir una proposición de matrimonio de su señoría, el duque de Linchester. Hizo una pequeña mueca al añadir. Aunque renuente, y bajo severa presión, no tiene más remedio que pedirme que sea su duquesa o renunciar a Magnus Croft. Eliza salió del dormitorio de Caroline y corrió hacia el suyo y en aquel momento, al quitarse el traje de montar, empezó a pensar en que, aunque había salvado a Caroline, tendría que casarse con un hombre no sólo imponente, sino difícil de manipular en cualquier otra ocasión. Lo había convencido una vez, pero no era probable que pudiera hacerlo de nuevo y como ese pensamiento la deprimió, se acercó a la ventana para mirar el bosque. El jardín se encontraba abajo y, más allá, el bosque de pinos. Toda su vida, cada vez que algo la perturbaba o molestaba, Eliza corría en busca de las flores y de los árboles. Así se sentía segura, a salvo, reconfortada y rodeada de seres encantados, como ella misma, y con quienes, de alguna manera, se comunicaba. Era algo que no podía explicarle a nadie, pero los secretos del bosque le resultaban muy reales y no eran parte de sus sueños, sino de su propia vida. Ahora pensó que, como se casaría con el duque, nunca podría enamorarse de la misma manera que Caroline. Pero, al menos, tendría siempre su amor secreto y nadie, ni siquiera el hombre que se convertiría en su esposo podría quitárselo. Eso es lo único que importa, se dijo. Tan pronto como el duque se fuera, se dirigiría sola al bosque, para asegurarse de que nada había cambiado y de que ellos la esperaban.